Me llamo Mario Humberto Nandeleva. Quiero denunciar la situación sobre mi persona. Bueno, en hora de hoy, por la mañana, hoy lunes, iba caminando por las calles céntricas de Maranao y cuando iba caminando, pasé por la una patrulla y se encontraban dos personas bestias civiles, que debe ser la surestado, me detuvo arbitrariamente y me dijo que Mario está detenido. Y me montaron para la patrulla obligado. Ahí permanecí unos cuantos minutos en la patrulla. Ahí me llevaron para seis o siete calles más detenidos entre la patrulla. Ahí estuve como cuarenta, casi una hora ahí metido en la patrulla. Vieron a toda la surestado. Ahí se me bajó de la patrulla y los policías empezaron a decirme que yo no tenía derecho a decir lo que sentía que no tenía derecho a decir nada. Yo le dije que sí tenía derecho. ¿Por qué me implantaban terror? ¿Por qué? Por eso le dije ahí a los policías que Cuba estaba acusada de terrorismo, por la cual se terrorizaba más la persona activista de los derechos humanos. El movimiento de nosotros, opositor de una nueva república, la surestado lo detiene a todos los activistas, lo detienen cada rato, cada momento y casi todos los días. Por nada más pertenecer al movimiento de opositor de una nueva república. Quiero denunciar desde aquí, de Marenao, los abusos que se cometen todos los días y más a los activistas de los derechos humanos, aquellas personas que dicen lo que sienten y quieren libertad para Cuba. Desde aquí, de Marenao, habló Mario Alberto Andalega.